...socios comprometidos, igual que ellos, con el arte y los artistas. Sería muy extenso el mencionar lo que han logrado todos y cada uno de ellos en su tiempo, pero sí queremos agradecer a todos por su desinteresado trabajo, ese gran amor a la asociación, y no solo se los vamos a agradecer los representantes de este año. El reconocimiento viene por la inmensa cantidad de exposiciones, tanto de artistas emergentes como ya consolidados, de todas las familias que vienen a deleitarse con la galería, del pueblo mismo de Seraya y mucho más de toda la República. Les agradecemos infinitamente su labor en el kiosco, su dedicación a los artistas y sobre todo, el dejar una semilla en cada primer domingo del mes, con bellos cuadros que nos muestran parte del corazón de los pintores y de muchos otros artistas.